Amigas, amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Carlos con un videíto aquí más de Black Clover. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos personajes que ya están por salir o de repente cuando ven este video ya salieron, que son Kiyato y Kaono. Un poquito qué hace cada uno de ellos y si vale la pena lanzar por ellos para ustedes. Y en qué situación valdría la pena lanzar por alguno de ellos o los dos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por Kiyato, que es un atacante puro y duro, un atacante de color azul. Su primera habilidad, el básico, básicamente si tiene alguna ventaja activa, se otorga 15% de daño adicional antes de atacar. Si la sube, sube más el daño. Y luego la segunda habilidad es un ataque en área que tras otorgar una ventaja, ataca tras otorgar una ventaja de 10% de tasa crítica aumentada por cada ventaja activa. Entonces si tienen 5, se sube 50. Si esta la suben a 5, son 5% más por ventaja. Pues ahí sería 75%. O sea, que es un personaje que básicamente estás buscando, aquí ya vamos viendo, que pegue crítico, que pegue duro y garantizar esos críticos con las cosas que tiene. Por lo más que se juega es por este ulti que pega durísimo. Porque básicamente si hay dos o más ventajas activas, entonces ya sabes que por ahí viene la cosa, que es cuestión de meterle ventajas con algún otro bufeador, con algún otro personaje para que se active esto sí o sí. Y sí o sí pega crítico. Así tenga 0% de tasa crítica, así haya defensa crítica de 1000%, pues esto garantiza que va a ser un crítico. Por lo que se le mete daño crítico burreado y ataca tras otorgar una ventaja del 15% también de precisión aumentada. Entonces también va a evitar que se le bloquee lo que es el daño un poco con ese aumento. Entonces por ahí ya pueden ver que se hace daño crítico, que se le puede poner también precisión para evitar los bloqueos. Y esta se sube para que haga más daño. Entonces ya por ahí vemos que es un atacante nuqueador, un atacante que se le pone daño, un atacante que se bufea y mete un one shot. Entonces eso es lo que él va a hacer. Y en cuanto a sus pasivas, su pasiva única, que es la gratis cuando ya sube a LR, es que al tener una ventaja activa te otorga esta nueva marca de pasos de baile emocionante. Le van a dar resistencia aumentada. Y bueno, le van a dar resistencia aumentada, lo van a hacer un poquito más tanque. Pero cuando él junta cinco pasos de baile emocionantes, él se otorga debut inminente como dos turnos. Por dos turnos se va a aumentar la resistencia 30% y 50% de daño infligido aumentado. Entonces se va a subir bastante. Entonces por eso vale la pena intentar como sea meterle esos cinco ventajas para que haga esto. Y su pasiva, por subirlo, por mejorarlo, con dos dupes, ya 5% de daño infligido aumentado. Con cinco me parece que sube a 10. Entonces bueno, eso es lo que es este personaje, un atacante puro y duro. Ahora vamos a hablar de su carta rapidito para que entiendan lo que hace su carta. Entonces vamos acá, páginas de habilidad. Y a ver, acá está la carta. Entonces esta carta al eliminar daño continuo, te otorga eliminar daño continuo en la habilidad 2 cuando le añades esta carta. Y al eliminar daño continuo, otorga una danza encantadora, que es ese buffo que veníamos hablando, esa nueva marca. Entonces hace que esto se le pueda activar más rápido si tiene algún daño continuo, cualquier cosa. Y luego tiene 40% de probabilidad de otorgar una ventaja de 20% de daño crítico al usuario al atacar. Esto va a subir hasta 60%. Como es algo que puede ser que ocurra es por porcentaje, tampoco es lo mejor. De repente es mejor buscarle alguna carta como la de hasta rojo, que le sube el daño crítico garantizado, ya que él se va garantizando esos daños críticos. Entonces bueno, eso es lo que hace Kiato. Vamos a hablar ahora de cajono y luego vamos a hablar si vale invocar por cada uno de ellos. Entonces bueno, vamos a cajono. Ella es una curadora de color azul y básicamente lo que va a hacer es que por el básico otorga al aliado con menos puntos de vida, recuperación de vida, igual al 4% de sus puntos de vida máximos por 4 turnos. Entonces ya ahí vamos viendo que tiene una mecánica similar a lo que es Charmy, que va curando por medio de sus puntos de vida. La segunda habilidad garantiza una barrera a todos los aliados equivalentes al 14% de sus puntos máximos. Entonces pone barrera y también tiene un aumento de defensa a todos los aliados por 2 turnos. Y le pone esa recuperación de puntos de vida a nivel 2 que va a ir curando en un 30% por 2 turnos. Esto es similar a lo que hace Charmy con su ulti o con su segunda habilidad que ellos se van curando cada turno, además de poner una barrera. Y en su ulti otorga a todos los aliados recuperación de puntos de vida igual al 20% de sus puntos de vida máximo. De nuevo cura por su vida y luego otorga una ventaja de ataque total a todos los aliados por 2 turnos. Esa ventaja a nivel 2 es sube el ataque y el ataque mágico en 40%. Entonces, como vemos, cura por medio de su vida y con el ulti además de curar pone una ventaja de ataque, lo que no está nada mal. Se sube 10% de su punto de vida acá. Y esto es ya al subir la LR simplemente va a tener 10% de puntos de vida máximo. Entonces como vemos es de vida, se arma más o menos como Charmy igual, mucha vida. Y al pasivo mejorada garantiza 5% de reducción de daño recibido. Se hace un poco más tanque con 2 dupes, con 5 tanques, con 5 dupes, creo que se sube a 10%. Entonces, personaje que es similar a lo que es la Charmy de verano, ¿no? Cura por su vida la adición de que ella cura un poquito menos que Charmy, pero sí pone esos escudos con la habilidad 2. Y lo que es su carta, vamos a ver la carta para que sepamos todo lo que va a venir ahí con ella. ¿Qué hace? Ella elimina dos desventajas de todos los aliados con la habilidad 2 al tener la carta. Entonces además de poner la defensa puede limpiar, que está bastante bien. Y al recibir un crítico hay una probabilidad de 35% de otorgar a todos los aliados 10% de su punto de vida máximo. O sea, los va a curar, ¿no? Y esto sube hasta 20%, pero el porcentaje de que se active de nuevo es una habilidad que puede ser que sirva, puede ser que no. Porque S tiene ese porcentaje adelante y esto solamente se puede activar 3 veces por batalla. Otras cartas que le puede servir a ella es la carta de Charmy SR porque al subirle la vida va a curar más. Entonces, bueno, vamos de nuevo a regresar un momento a los personajes para hablar de cada uno de ellos. Si valen o no la pena lanzar por ellos, ¿no? Bueno, entonces hablemos primero de lo que es el Kiato. Entonces, como hablamos, un atacante puro y duro, ya vimos todo lo que hace, pega daño crítico, va a pegar durísimo. Ahora, el problema de Kiato es que en otras versiones él salió antes que Julius y se utilizaba para hacerle counter a Noel. Ya que bien armado y bien bufeado puede one shotear a Noel. El problema es que ya tenemos a Julius que hace eso y hace mucho más. Entonces, Kiato se vuelve menos interesante por eso. Porque ya tenemos a Julius en el equipo y de repente llevamos un tanque, un soporte, alguien que acelere, una curadora, otro atacante de otro color para tener más variedad. Y Kiato no cabe, no cabe en el equipo. Entonces, ha quedado más como un personaje que le puede pegar muy duro a un jefe, por ejemplo. Pero hay muchos atacantes azules verdes, azules que son buenos. El Yami es bueno, la Fan es buena. Julius se mete sí o sí en todos los equipos. Entonces, él va quedando por fuera. Ya no es tan valioso. Nació muerto prácticamente. Entonces, yo diría que... Vale, si la única situación en la que yo diría vale la pena lanzar por es por si alguna razón ustedes no tienen a Julius. Porque empezaron en el juego un poco más tarde, no tuvieron chance de sacar a Julius, no sé qué pasó ahí. Pero llegan y dicen, bueno, si me hace falta un atacante que pueda one-shotear a Noel, que le pueda hacer counter a Noel. Ahí sí yo te digo, pues sí vale la pena. Lo llevas con un finral para acelerarlo y ya le mete de una vez las dos ventajas y va a pegar un ulti durísimo. Entonces, la única situación que yo diría sí vale la pena lanzar por él es si no tienen a Julius por alguna razón. Yo quizás le lance dos, tres multis. Lo que hemos visto es que va a venir cada uno de ellos en un banner solo. Entonces, si quieren ir por alguno de ellos, individual lo pueden hacer. Y que también hay un banner adicional de pago por él. Yo voy a ver si vale la pena en lo que salga para simplemente tener más contenido. Pero, en general, mi recomendación es que no lancen por él. Guarden porque vienen personajes que van a ser más necesarios. Y si hablamos de cada uno... Bueno, el problema de cada uno es que salió Charmy primero. Entonces ya tienes un personaje que cura por turnos, que lo hace muy bien. Lo de la barrera es algo como opcional, sube el daño. O sea, no es un mal personaje, es una buena curadora. O sea, yo diría que está ahí con Mimosa, Charmy, Charmy, Mimosa y luego ella. O sea, pero como ya están esas dos curadoras tan buenas en el juego, que son Mimosa y Charmy. Y más o menos ella hace lo mismo que Charmy. No tiene mucho sentido lanzar por ella. A menos que les haga falta una curadora. A menos que no sacaron a Charmy en el banner de temporada. Entonces yo diría, ok, está bien, no tienen a Charmy. Está bien, Kaono puede ser buena, las puede ayudar si no tienen esa curadora por turnos como es Charmy. Entonces yo diría que la única razón para lanzar por Kaono es que no tengan a Charmy. De verano, específicamente de traje baño. Si la tienen, pues no veo razón de lanzar por Kaono. De repente para hacer un combo loco de muchos curadores en defensa, etc. No lo veo. Yo diría que es un skip fácil. La otra razón que yo vería por lanzar por cualquiera de estos dos personajes es que gastan en el juego. Los quieren coleccionar, etc. O les gusta el personaje porque yo les puedo decir, este es el bistec. Este es el pedazo de carne más sabroso del mundo. Y ustedes dirán, yo soy vegano, yo lo que quiero es comerme un brócoli. Bueno, aquí está tu brócoli. Entonces, este... Bueno, con eso yo creo que más o menos queda claro la información de qué hacer al respecto con estos dos personajes. Si lanzan o no por ellos. Cuando vale la pena lanzar. Y bueno, como les dije, yo pienso lanzar un par de veces en Kiato. A ver si me sale, pero no voy a gastar mucho por él. Quizás dos multis para ver si me sale. Quizás vea lo del banner pago. Pero de resto voy a pasar y voy a ahorrar porque vienen personajes muy rotos. Ya pronto vamos a saber lo que viene para la temporada 3. Es posible que este mismo juego, que este mismo jueves, con la salida de los personajes, ya exista alguna información de lo que vamos a tener para la temporada 3. Ya que, como les dije anteriormente, van a cambiar los personajes comparado con lo que vimos en Japón y Corea. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a saber pronto. Mientras tanto, guarden. No se vuelvan locos por estos personajes. A menos que las dos cosas que les dije, que les hagan falta porque les faltaron los personajes anteriores. Ahí, bueno, se puede considerar. Entonces, bueno, un gran abrazo. Que la pasen muy bien. Denle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y sigamos adelante. Nos vemos pronto. ¡Gracias!